Bienvenido amigos de Test Drive, estamos aquí en la costanera Asunción para una nueva prueba de manejo en este caso le toca el turno al Renault Quit, totalmente renovado, acaba de llegar al mercado es más, 15 días antes del lanzamiento estamos realizando estas grabaciones y vamos a prepararnos para cuando el vehículo sea lanzado y ya tener todo el material para que ustedes reciban la información lo más rápido posible un vehículo interesante, un motor que ya conocemos, este 1.0 del que vamos a estar hablando y contándoles mucho más sobre lo que es la nueva versión pero antes les pido como siempre, suscríbanse al canal de YouTube nos ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este para que puedan tomar una decisión bien informados ¿Qué les parece si arrancamos a conocer el nuevo Quit? Hablemos ahora de la parte exterior de este Quit, es un lugar donde encontramos la mayor diferencia con la versión anterior primeramente las medidas, 3.68 m de largo, 1.47 m de alto y 1.57 m de ancho un auto relativamente pequeño en tamaño pero preparado para llevar 5 pasajeros cómodamente sentados y obviamente estamos hablando de un hatch, un auto city car, un auto de ciudad, muy muy interesante ahora entramos a lo que es diseño que es donde encontramos las diferencias y fíjense lo que es la parte frontal, muchísimos cambios, muy bien diseñado y bien adecuado lo que es el nuevo lenguaje de diseño de la gente de Renault en sus nuevas generaciones el faro con el DRL aquí en la parte frontal y lo que es la señalización en la parte trasera del DRL, muy bien diseñado me gustó bastante como quedó con una forma 3D por llamarlo de una manera a todo lo que es esta parte del faro y lo que es la iluminación principal se encuentra abajo como también está presente en otras marcas que hoy en día va metiendo este tipo de lenguaje a lo que es el diseño general la parrilla me gustó bastante también, de muy buen tamaño con varios accesos y una muy buena altura de ataque, algo que tenemos que destacar dentro de lo que es el frente del vehículo yendo un poquitito hacia arriba nos encontramos con el capot que hay unas cuantas líneas bien marcadas que le dan un toquecito deportivo o sea un poco de musculatura a todo lo que es el diseño en general me gusta bastante cuando encuentro eso buen ángulo de inclinación del parabrisas lo que nos da un buen coeficiente aerodinámico lo que ayuda también a tener una buena autonomía cuando vamos por ejemplo en ruta encontramos también en los pasarruedas negro mate lo que nos da un poquitito de toque aventurero a lo que es la generalidad sabemos que estamos en la versión outsider que tiene esos pequeños detalles para darle una robustez diferente al look general de lo que es el quit hablando de las ruedas unas llantas en dos tonos combinado negro con aluminio pulido en la parte de la cara y las cubiertas en medida 165-70 R14 disco de freno en la parte delantera y sistema de frenos de tambor en la parte trasera la suspensión McPherson adelante y en la parte trasera el eje semi rígido de torsión con resortes helicoidales algo que encontramos mucho en lo que es el segmento de este vehículo seguimos mirando en diseño y hablemos un poco de lo que es el perfil del vehículo y fíjense me alejo un poco para mirar y realmente nos damos cuenta de una ausencia total de cromos algunos pequeños detalles en negro mate como para darle ese toque un poco más aventurero un poco más joven, más deportivo a todo el acabado y alejarnos un poco de la versión señorial, de la versión ejecutiva de otros modelos el outsider sobre todo es una versión que busca justamente eso con todos los pequeños detalles que vamos encontrando acá arriba por ejemplo encontramos estos pequeños detalles en negro mate que simulan un soporte para vaca pero tenemos una advertencia que nos dice que no podemos cargarle peso sobre esto o sea que es para darle el look para que se vea de esta manera el tanque de combustible está al lado derecho y tiene una capacidad de 38 litros lo que es suficiente considerando un consumo de unos 5 litros y medio aproximadamente para darnos una muy buena autonomía seguimos mirando bueno y seguimos mirando el quit y ahora llegó el momento de mirar la parte trasera y primeramente hablemos del diseño es donde menos diferencias encontramos con la versión anterior la línea de faros bastante interesante, bien puestos y me gustó mucho como está bien diseñado las líneas son bastante suaves, no son esos cortes agresivos que encontramos en otros modelos pero bien colocado todavía encontramos bastante negro mate en lo que es la parte baja y una altura realmente interesante o sea que tenemos un ángulo de salida muy muy interesante y obviamente bien preparado para lo que serían las calles que tenemos que sortear en este país el parabrisa relativamente pequeño con un limpio parabrisa también relativamente pequeño fíjense el tamaño pero obviamente alcanza bien para poder limpiarnos todo y poder tener una visual mejor hacia lo que es la parte trasera tercera luz de freno puesta en este sector la cámara de retroceso no está por sobre la chapa sino que está puesta en el logo lo que nos da una buena altura para poder tener una buena visual de lo que está pasando en la parte trasera ahora pasamos a mirar la parte de carga útil donde tenemos un tamaño bastante interesante considerando el tamaño del vehículo 290 litros de capacidad o nos entrarían más o menos dos maletas de 27 kilos sin ningún problema y algunas adicionales si necesitamos más espacio podemos rebatir la segunda plaza prácticamente triplicando el espacio que nos ofrece el Cui la boca de carga es algo que tenemos que destacar porque realmente tiene muy buen tamaño lo que nos da también un poco más de versatilidad comparando con un sedán por ejemplo que suele ser una boca más pequeña ahora miramos la parte de rueda de auxilio donde tenemos una rueda con las mismas características tamaño, dimensión de las ruedas que están puestas lo que significa que si es que tenemos un pinchazo no vamos a tener que cambiar el ritmo de viaje por ejemplo si es que fue en route también tenemos todas las herramientas necesarias en el caso de hacer un recambio nosotros mismos sin ningún problema porque el Cui tiene bastante espacio para almacenar lo que ya trae y obviamente si vamos a llevar algunas herramientas adicionales muy completo realmente seguimos me llegó el momento de hablar de la parte mecánica que equipa el Cui un motor ya conocido no sé si recordarán alguna prueba de manejo que hicimos anteriormente donde hicimos 100 kilómetros exactos para ver cuánto era el consumo en ese periodo y nos dio un resultado de 5,6 litros lo que es bastante eficiente que fue con este mismo motor un motor 1.0 flex de 3 cilindros que nos entrega una potencia de 71 caballos de fuerza y 98 Nm de torque con alcohol y 68 caballos de fuerza y 92 Nm de torque si lo usamos con nafta realmente un motor eficiente funciona bastante bien y tiene muy buena reacción todo esto ataba a una caja mecánica de 5 cambios lo que nos ayuda también a tener esa muy muy buena reacción bueno llegó el momento de hacer las pruebas de manejo ya estamos en el Cuit vamos a ir hacia el centro de Asunción recordemos por el tamaño que tenemos vamos a tener un viaje placentero muy confortable realmente una posición de manejo ideal y realmente un auto bastante reactivo considerando el tamaño del motor que suelen ser una de las consultas más clásicas si es que es suficiente y fíjense acelera bastante bien algo que estoy dándome cuenta es que tenemos un tablero casi 100% digital tiene unas esferas analógicas por llamarlo de una manera pero con los contadores digitales donde tenemos el cuenta revoluciones temperatura refrigerante y también la cantidad de combustible bien legible de muy buen tamaño el velocímetro se encuentra únicamente de forma digital con unas letras bastante grandes o sea se lee bastante bien y abajo toda la información necesaria el volante de un radio relativamente pequeño forrado en goma en este caso con regulación de altura no así de distancia y tenemos dentro del volante también los mandos en un pequeño joystick que se cuenta atrás del volante donde tenemos todos los controles del sistema de infoentretenimiento como es bien característico en la marca Renault dentro del panel central nos encontramos con una pantalla de infoentretenimiento de muy buen tamaño realmente enmarcado en negro piano bastante bastante bien puesto y me gustó mucho la distribución de todo lo que es el sector de botones de acceso rápido también como en todos los autos franceses encontramos el botón para llavear o desllavear todas las puertas con el bloqueo central en el centro nuestra baliza y también tenemos los controles de las ventanas delanteras en este sector bien práctico y al alcance de los dos pasajeros o sea tanto el piloto como el acompañante pueden controlar esto sin ningún problema el aire acondicionado también tiene los controles en este sector donde encontramos temperatura, velocidad y dirección también el botón para abrir y cerrar el paso de aire externo y en este modelo en la versión outsider tenemos el opcional ya incluido del sistema auto start stop o sea que cuando paramos en un semáforo cuando vamos a quedarnos quietos el auto apaga el motor todo sigue funcionando de manera normal y cuando apretamos el embrague o soltamos el freno el motor vuelve a arrancar para poder seguir la marcha hablando ahora de seguridad es dentro del segmento uno de los vehículos con la mayor cantidad de airbags cuatro airbags dentro del sistema más los cinturones inerciales para los cinco posibles pasajeros hablemos ahora un poco de lo que es el diseño y fíjense esta combinación realmente muy agradable tenemos algunos pequeños detalles en cromo negro piano los plásticos puestos en la parte superior y en la parte baja y en los asientos una combinación de tela y cuero súper agradable y también con un toque juvenil con este color verde mezclado con lo que es la tela en gris oscura que le deja bastante bastante bien y obviamente es un opcional que lo encontramos en la versión outsider yendo ahora para abajo en el panel central nos encontramos con una toma de usb una toma auxiliar y tenemos un portavasos aquí en el centro y dos portabotellas de buen tamaño en lo que son los laterales del vehículo fíjense lo que es el tamaño de la botella que siempre usamos como muestra y sin problema podemos ponerlo ahí en el sector donde está diseñado justamente para ese tipo de cosas ya estamos en el interior del quit en las plazas traseras y déjenme mostrarles un poquitito lo que es el equipamiento de aquí atrás primeramente el espacio el asiento está configurado para una persona un metro ochenta aproximadamente así que pueden hacerse una idea de cómo entraríamos si fuésemos cuatro o cinco con los pasajeros grandes que vamos a viajar en el auto todavía no tocamos todo el asiento con las piernas pero ya estamos bastante bastante justos espacio de techo si suficiente apoya cabeza regular en altura para los tres posibles pasajeros con cinturones inerciales para los tres también en lo que es seguridad tenemos isofix con top tether incluido para poder anclar butacas infantiles en el caso de ser necesario mirando un poco lo que es la parte de diseño obviamente acompaña a lo que vimos adelante con estos hilos en verde que le dan ese toquecito un poco más deportivo un poco más juvenil a todo el acabado general de lo que es el quid en la parte trasera los levantavidrios de la parte trasera son levantavidrios manuales no como en adelante que tenemos los levantavidrios eléctricos es una pequeña diferencia pero algo que encontramos bastante seguido en este segmento de vehículos bueno amigos y vamos llegando al cierre de un capítulo más en este caso le tocó el turno al totalmente renovado Renault quid un auto muy interesante muy eficiente en el uso de combustibles unos 5,5 litros cada 100 flex en el caso que querramos usar alcohol o nafta indistintamente también un equipamiento acorde al siglo XXI con lo que es conectividad seguridad y también el confort interior y como siempre les digo si quedó alguna consulta no duden en escribirnos en las redes sociales siempre estamos leyendo y respondiendo a todos sus mensajes y suscríbanse al canal de YouTube que nos ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido para que puedan tomar una decisión bien bien informados y nos vemos la próxima con otro test tal vez el auto que vos estás buscando chao chau 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 Gracias por ver el video.